Una mujer de 53 años fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio en población Bernardo Higgins de Valdivia. Fueron los propios familiares de la víctima quienes la hallaron y avisaron a las policías los que pudieron constatar que el deceso se había producido debido a lesiones ocasionadas por terceras personas. El presunto responsable sería la pareja de la mujer, sujeto con amplio prontuario policial y quien se mantiene prófugo. Sí, pues fue el conviviente que vivía con ella y ese compadre ya estuvo preso por todo el homicidio. Yo no lo admití en la casa, lo único que yo le decía que vivía a su metro cuadrado nomás porque una vez a mí también me ofreció la muerte, me dijo que te voy a matar perro mejor para el año nuevo, te quiero mejor. Yo le dije no, pues a mí no me va a matar nada, pues yo le dije yo tengo más cancha que vos. Vi que a las seis y tantas de la mañana estaban peleando, sentí unos llantos, gritos. Tipo seis y cuarto, sentí tres golpes fuertes en la casa, en su casita de ella. Y me levanto, dejé pasar algo porque algo se me venía que había pasado algo. Pues con mi señora la levantamos y fuimos a él, la puerta estaba junta. Ahí está tiradita ahí, está estirada. ¿Y usted vio a la pareja de su hermana? Sí, la vi, Jaliel. Familiares y vecinos de la víctima están impactados por lo ocurrido más aún, considerando que el presunto responsable tiene antecedentes y estaba en libertad sin siquiera haber completado su condena. Terrible, muy terrible y ojalá que esto se haga justicia porque todos los asesinatos que iban ahí nunca se hacen justicia de nada. ¿Qué parece que haya subido tan cerca de su hogar esta situación? Terrible, aparte que ella veníamos de abajo de donde fuimos, de donde veníamos de la población nueva, de antigua. Nosotros veníamos, éramos vecinas, veníamos en el mismo, vivíamos en el mismo pasaje. Los criamos juntos, entonces es algo terrible esto. Me gustaría que se hiciera justicia, que no quede oculto esto. Que ya basta, o está bueno ya con todo lo que le han abusado con nosotros, con sus mujeres. ¿Ves? Yo vivo acá al lado, que le he conocido toda la vida a esta chica, a sus padres, los conocía a todos. Y ahora que venga a pasar esto al lado donde uno vive, es terrible y triste. Porque uno tiene familia, tiene hijos, tiene nietos, tiene todo. Y lo mejor que sería que hagan justicia de una vez por todas. Que se pongan las pilas los políticos y todo eso que andan hablando por ahí diciendo cosas que nunca se las ponen, ¿cierto? Así que eso sería mi humilde opinión. La policía trabaja en toda la provincia para ubicar al presunto autor, en base a los antecedentes que se han recopilado en el sitio donde ocurrió el hecho. Asimismo, conforme al empadronamiento realizado y en la entrevista realizada hasta el momento, se está estableciendo alguna responsabilidad de la pareja que tenía esta señora, el cual se encuentra con un paradero ubicado en este momento, por lo que se está realizando la diligencia para dar con él. Este es el primer caso de femicidio ocurrido este año en la región de Los Ríos y donde la comunidad espera la máxima condena para el presunto responsable.